Tengo 14 años. Nací en Logroño, pero podría haber nacido en cualquier otro barrio u otro pueblo. Nací como la mayoría en un hospital de la sanidad pública. Estudié como la mayoría en un colegio de la educación pública. Vivo con mis padres y mi hermana. Mi padre lleva muchos años trabajando en una fábrica de coches. No cobra mal, pero siempre está muy cansado. Mi madre trabajaba de administrativa hasta que nací yo. Entonces tuvo que dejarlo para cuidar a mi hermano y a mí. Desde entonces, coge todos los trabajillos que le salen. Limpio un hotel, varios portales y en verano trabaja en un bar. Mi hermano estudió una FP de informática. Ahora trabaja de contrato temporal a contrato temporal. Crecí en un barrio trabajador como cualquier otro, donde conocí a mis amigos y amigas. Juan, Lucía, Alberto y María. Crecimos juntos en el colegio, pero hace un año nos tuvimos que mudar a un pueblo de las afueras. Allí el alfiler es mucho más barato y tenemos espacio también para nuestro perro. Además, mi hermano aún no se ha independizado y así tiene más espacio para él. Cuando terminé el colegio, nos mudamos. Ahora estoy en el instituto. Seguramente me tenga que volver a cambiar porque en este no tiene la rama de bachillerato de biología y quiero estudiar. En qué hacer después aún ni lo he pensado. Sé que la universidad es cara y que me piden mucha nota en la selectividad. En el instituto estoy contenta, pero no me gusta cómo explicaron la guerra civil. En mi pueblo todos saben que fusilaron a muchos, entre ellos al padre y el tío de mi abuela, porque eran republicanos y estaban en el sindicato. Encima dicen que fue una guerra entre hermanos, pero en el pueblo todo el mundo estaba a favor de la república. Muchas veces quiero ir a ver a mis amigas del barrio y ponernos al día, pero cada vez no hay menos. El camino de vuelta en el bus, de noche y sola, es peligroso para una chica. Con mis amigas hemos hablado del tema y a todas les pasa lo mismo. Lucía nos llevó a la última manifestación del 8M y nos dimos cuenta de que no discutíamos con los chicos porque sí, sino porque éramos feministas. Soy Elena, soy Silvia, soy Carlos, soy Ramón, soy Samuel, soy Javi. Tengo 14 años y mi vida no es como la de la princesa Leonor.